hey you hola chicos y chicas bienvenidos a call of thulu muy bien gente vamos a continuar donde lo dejamos exactamente aquí en el capítulo anterior hey you hola chicos y chicas bienvenidos a call of thulu muy bien gente vamos a continuar donde dejamos en el capítulo anterior después de encontrar a sanders algo lo mató algo invisible lo mató ok aquí un par esto se puede agarrar creo que no ok estoy investigando más o menos si podemos agarrar algo por aquí lo único que me pareció agarrable a eso que estaba medio verde porque son las cosas verdes las que se manifiestan como el agarre pero por lo visto no tenemos nada por acá por abajo pues va a ser que no ok igual no porque por acá no tenemos nada y acá abajo no podemos llegar ahí ahí tiene un telescopio un telescopio un microscopio ok encender el mechero por aquí no hay nada no no vamos vamos a intentar salir de acá escapar del manicomio ok estamos afuera uy 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 uy效 oh oh corre forest ok por acá por ahí esa puerta está abierta esta puerta esta puerta está cerrada vamos por la que está cerrada no se puede vamonos por la que está abierta me desmane upy ¡El gaso! Pierce, agente Bradley Mi cabeza... Luego, tenemos que seguir adelante Ok... Me salió al costado como... Me salió algo No sé qué habrá sido eso Es como... No lo leí Bueno, lo voy a tener que ver después cuando termine de grabar el video No sé si se apareció un nuevo personaje agregado a la lista Pero en fin Sander murió Dice, pies despiertos en un manicomio situado en el sótano del Instituto Riverside Allí conoce a la doctora Colden Es la que me ayudó Una amiga de Bradley Que la ayuda a escapar Mientras deambula por los pasillos de las instalaciones dirigidas por el doctor Fuller Pierce logra hablar con un tal Francis Sanders Antes de morir, ante los ojos del detective Acusa a Sarah de Hawking de haber sido la causante de su tormento Pierce consigue salir del edificio maldito junto con Bradley Y Colden, los compañeros de desventuras, deciden utilizar la mansión de los Hawkins como escondite Ok... Ok, bro Tentáculos Esto era lo que estaba... Y encima tiene un ojo Esto es el Tulu Según la mitología, si buscamos en Wikipedia El Tulu Nos va a salir eso ¿Quién va ahí? Esa mansión de la noche Necesito una bebida ¿Qué? 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 ¿Esta mansión era así de linda? No recuerdo que es así Esta pintura estaba abajo Es más La pintó Sara Algo tiene que ver Sara Obviamente en todo esto Así que Hola Colden ¿Cuánto he dormido? El día acaba de empezar No se preocupe Colden De la nada nos ayuda Colden ¿Cómo está nuestro fugitivo? El Dr. Fugitivo aún no ha denunciado Su desaparición a la policía Pero no tardará ¿Bradley? ¿Quién sino? ¿Se encuentra bien? Parece que ha visto un fantasma ¿A Bradley lo mataron? Hay cosas que no puedo explicar Adelante ¿Qué ha ocurrido? Solo Hawking es el objetivo de una secta Hablar con Colden Hablar con Bradley Puede que me haya encontrado Con la pista Lo que me hicieron Eh... Vamos a hablar de esto Porque me da punto de sexa parece Y un grupo de encapuchados Robaron esas pinturas De la señora Hawking ¿De qué está hablando? ¿Por qué harían algo así? No lo sé Pero son peligrosos Ocuparon las grutas subterráneas De la mansión Y llevaron a cabo Una especie de ritual Una de las entradas Estaba oculta En el despacho De Sherlock Hawking Creemos que el Sr. Hawking Puede estar implicado Mis pacientes creen Que las familias Más antiguas de la isla Veneraban a los dioses marinos primitivos ¿Claro que podrían ser El objeto de la relación? ¿Qué tonterías dice? ¿Me llené por ingenio? No No, en absoluto ¿Qué más ha descubierto, Sr. Pierce? Ok, lo acabo de decir Eh... Veneraba Eh... ¿Cómo se dice? Criaturas antiguas El Zulu es una criatura antigua Puede que me haya encontrado una pista Me topé con un tal Francis Sanders ¿Lo conoce? Por supuesto Es un paciente Lo era Luego no he vuelto a verlo Desde que el Dr. Fuller Lo transfirió al sótano Conoció a Sherlock Hawking Eso lo mató ¿Qué? ¿Cómo murió? No sé qué tipo de explicarlo Dígame cómo murió el Sr. Sanders Lo llamó el vagabundo Y le dio un ataque Una especie de ataque No vi ¿Se subió la falda? Pero estaba ahí con nosotros ¿De qué te dice? Sanders dijo que era el visitante de Sarah Hawkins Hablaba de él como un ser vivo Sarah Hawkins ¿Qué me he perdido? No tiene sentido ¿Cómo puede ayudarnos a avanzar en el caso de Hawkins? ¿De verdad crees que está involucrada? ¿Cómo puede haber matado el Sr. Sanders? Francis Sanders mencionó a la doctora Hawkins punto antes de morir Dudo que sea una coincidencia Francis Sanders era un coleccionista de arte muy conocido Supongo que puede ir a ver a su esposa Irene Sanders Un coleccionista de arte Seguramente fue así como se conocieron Si tiene una intención de ir a la casa de los Sanders Ahorre de la vida la historia del sufrimiento de su marido Discrepo merece saber la verdad Pero esa verdad puede ser sesgada No conoce la realidad de los hechos Seamos prudentes Tiene razón No podemos sacar conclusiones sin una explicación razonable de lo que vi Parece razonable Muy bien Voy a ver a la vida de Francis Quizás encuentre una conexión entre la muerte de su marido y Sarah Hawkins Espero que esta vez no acabe en un hospital Lo gracioso es como es que acabe en un hospital y después en un manicomio Ok A ver No, no es esto J Pierce Vamos a montar puntitos Creo que el ocultismo Igual creo que a esto no le puedo aumentar Cuando empecé tendría que haberle dado todos los puntos a esto directamente Percepción Objetos suspendidos Psicología Mejorar la estabilidad Aumenta la probabilidad de convencer o manipular a la gente de las conversaciones 7 puntos tengo Ok Voy a intentar con percepción para encontrar todos los objetos Los objetos que no descubran no aparecerán en el juego Maestro Perfecto Bueno, me queda un puntito que se lo voy a dar a fuerza o a diálogo Creo que psicología es lo mejor Porque es lo que más utilizamos Dice Si mejor estabilidad aumentará las probabilidades de esforzar puertas o mecanismos Así como De usar la violencia física o verbal durante las conversaciones Vamos a hacer unos mal hablados también Vamos a empezar Voy a intentar darle en esto pero Hay que esperar Uy ¿Quieres validar el reparto de puntajes? Yes Ok, Bradley A ti te mataron ¿Estás confundido? ¿De verdad? Te acuchillaron, man Yo lo vi Y tú Dejame marchar a ver ¿Qué está ocurriendo en esta isla? Ok Madre mía Meterse O sea Agarrar como refugio esta zona Es Un poquito de loquitos Esto seguramente está cerrado Vamos a salir Hay que ir a ver a la viuda de Sanders Pierce y Golden y Bradley Deciden unir fuerzas para resolver el caso de Sarah Hawkins Se encuentran un rastro nuevo de seguir ¿Qué seguir? El de Francis Sanders Un coleccionista de arte Amigo del artista que murió delante de Pierce El detective va a su casa con la intención de hablar con la viuda acerca del vagabundo Que mencionó el hombre antes de morir Perfecto Ok Nos vamos a la casa de la viuda de Sanders ¿Qué puedo hacer por usted, señor? Señor Sanders Hoy desde el día de hoy tenemos que hablar sobre su marido y su relación con Sarah Hawkins ¿Puedo pasar? ¿Puedo? Pero antes de continuar debes saber que mi marido falleció ayer Obvio Ese es el motivo de mi visita Me cago en todo Bueno, bueno Mira quién es aquí ¿Cat? ¿Sanders? ¿Cat? ¿Sanders? ¿Es la hija? ¿Suscríbete a los demás? Nos conocimos brevemente El tiempo suficiente para aclararnos cuantos Lo más importante es que nos hicimos entender El valiente detective es especialista en meterse donde no lo llaman Nuestros caminos se encuentran cada vez que investigo una muerte Es una isla pequeña, detective En mi isla Es mejor que encuentre Que se encuentre conmigo ¿Estás investigando a Francis' muerte? ¿Por qué? Hablé con Francis antes de morir Su historia podrá tener alguna conexión en el caso En el que trabajo Como todo esto no es asunto Mía estar en el despacho de su marido Irene Seguimos después Muy bien, señora Baker Baker Acompáñame, señor Pierce Pongámonos cómodos Parece que tiene mucho que contarme Sí, a su marido lo ahorcó un ente diabólico Al que calculo se denomina Tulu ¿Puedo preguntarle cuándo tuve la oportunidad de hablar con mi marido? Sí, cuando estaba muriendo Conocí a él en el hospital Él habló conmigo sobre Sarah Hawkins ¿Cómo no iba a mencionarla? No hablaba de otra cosa De Sarah y sus pintores ¿Cálculo? ¿Puede que esté enamorado? ¿Tú celosa? Disculpe el tono El caso es que no me permiten verlo Desde que fue encarnado Pero en cambio Usted, un perfecto desconocido Pudo verlo Incluso hablar con él El día de su muerte Yo estuve cuando se murió ¿Cómo estaba? ¿Estabas delante cuando sufrió el ataque? ¿Qué ocurrió? Claro No se martirice Se murió gritando delante Vamos a poner Murió gritando delante de mí, obviamente Me marches antes de que ocurra Se lo está tomando muy bien Empezó a delirar Gritaba diciendo que lo había encontrado Un vagabundo dimensional Señor, otra vez la misma historia ¿Por qué internar? Entonces comenzó a convulsionar Y a retroceder de dolor O de terror Es difícil saberlo Disculpe, ¿cómo dice? No estoy seguro de lo que vi O de lo que no vi Pero es mejor que usted no lo viese Pero es mejor que usted no lo viese Debería haber estado allí Lo que me está diciendo es terrible Necesito entenderlo ¿Cómo puede pasar algo así En una institución tan reconocida Y delante de sus narices? Y justo antes de sus ojos ¿No hizo nada para ayudarlo? A ver, la verdad es que Yo era uno de ellos Uno de los que estaba como Sanders en ese lugar El verdadero culpable es Fuller Yo no fui quien lo interna Comparto sobre él Pero yo no tengo nada que ver La verdad que sí Me advierto que los tratamientos Son más horribilantes Que las enfermedades que debe curar La verdad que sí Ese churl no longer Necesita el problema Para recibirme Él enviara su secretario Para decirme Que no puedo ver Francis Me Su propia esposa Debería pensar Que soy una esposa terrible Por haber abandonado De una manera Pero yo solo Quiero lo que era mejor Para él Yo no estoy aquí Para condenar a ti Mrs. Sanders Oh, estoy cansada Mr. Pierce Sería agradecida Si pudiera decirme Lo que esperabas de mí Y luego leave A veces, no sé Me gusta comentar Mientras hablan en inglés Pero por ahí también Me gustaría que dejar Hablarles a ellos Y que lo lean ustedes Con su propia voz ¿De qué conoce a Sarah Hawkins? ¿Qué hace Kat? Aquí, hábleme del vagabundo dimensional Vamos a hablar de Sarah Hawkins ¿Cómo conoció a Sarah Hawkins? ¿Cómo conoció a Sarah Hawkins? Con la familia más grande y más influyente En Dockwater Y cuando Charles Revolvió de Europa Con su hermosa Llega artista Ella y su pintura siniestra He comprado Muchos de sus obras Durante los últimos Cinco años Ellos adoran Su galería de Macarver Ok ¿Qué ha sido Kat aquí? ¿Puedo preguntarte ¿Qué es la señora Baker? Mi negocio Con la señora Baker Es privada Pero tú sabes ¿Qué tipo de negocio La señora Baker? No soy una mentira Por favor, crey en eso Ok Me dijo que el tipo Le compró Las pinturas A Sarah Hawkins Y que Kat Bueno, en realidad Me dijo Que me vaya a tomar Por saco No me dijo Nada de Kat Hábleme del vagabundo Por favor Ok ¿Qué decía? Lo coloco en el centro De la galería No hay nada mejor Para el cuadro Que le trajo Un final tan pregunto Miserable El Chambler Es un ¿Quién Para pintar Tienes horrores? Vea un Veo Por ti Es mi único Llega En este Sistema Entonces No has pagado No Hidro Por mi No Hago En la galería Pero Si Estas Tienes Hablando El cuadro Repirante De la luna Saliendo Ok Oh, pianos Perfecto Será algún tipo De A ver Do Este tendría que sonar Un poquito más Una nota más alta A ver ¿Puerta abierta? No Hay que ir a ver A la galería Me coparía con el piano Tocando un montón de veces Madre mía Este es el castillo De los Hawkins Acá hay más cuadros No sé por qué Se me hace como que Estos fueran dos ojos La nariz Y una boca ¿What? ¿Vieron lo que yo vi? ¿En serio? Apareció como que Ojo Aquí está Lo voy a poner De foto de portada Hay que estar Muy atento Cuando se ve eso Oh, está acá La Cat Ok No No, no bien Tengo que entrar Vamos a entrar Quiero hablar un poco Con ella A ver qué me dice Ahí tenemos Un rosario Ah, no Es un Un extraño Colgante Amerindo Amorito antiguo Posible de Amerindo Amerindio Me pregunto Para qué servirá Me lo llevo Porque soy así Soy chorro Somníferos La ballena La ballena Y el frío Ocultismo Perfecto Puntitos de ocultismo Oh ¿Qué tenemos aquí? Dissertaciones sobre cuestiones anatómicas Medicina ¿Y esto? ¿Leería el libro? Leer el libro A ver Una especie de enciclopedia De criaturas monstruosas Y desconocidas Se empieza a pensar Que existen Maleus bestiarium Volumen 2 Esto me falta El volumen 1 Entonces Oh my goodness Afecta en mi Destino No me dice los nombres Volumen 2 ¿Me habré pasado el volumen 1? Una nave Viejo de la Este volumen dedica Bastante atención A la comunidad Del reverendo Wiccute Su esposa Expresa su preocupación Sobre los extraños sueños Que aquejan A la congregación Desde su llegada A la isla Algunos de sus miembros Incluso su marido Empezaron a hablar De sus visiones Como si las enviara Al mismo dios Ella teme que pueda sufrir El mismo destino Que la tribu perdida Strange Por meses Sarah Hawkins Refuso de partir Con su pintura Para finalmente Donde no lo dices De nada Qué raro Durante meses Sarah Hawkins Se negó a separarse Del cuadro Te suprigo Que renuncies A la idea De poseer Este maldito cuadro Si en algo Valoras nuestra amistad Líbrame del peso De esa culpa Me niego A ser responsable De tu caída Te lo suplico Mi querido amigo Olvídate del vagabundo Amiga Sarah Hawkins Ok Parece que Sarah Ya sabía De lo mal Que hacía esto Vamos a ver contigo Una segunda Que se me pone En mi camino Detectiva Que no subo Buena No tengo Contumbre De dos Estar Buena Más mortal ¿Qué has venido a buscar En esta galería? Debo verificar Las pinturas Para un comprador He venido a crear problemas Esta pintura Otra pintura De Sarah Hawkins Vamos a ver Debo verificar Las pinturas Para un comprador No soy un buen mentiroso En Boston Que ha escuchado De la muerte De Francis Sanders Y quería Antes de hacer Una oferta A su esposa Buena historia Buena mentira Pero si lo sigas De mi camino Estás No soy un buen mentiroso Así que no tiene Que haber hecho eso La señora Sanders Sabe quién es usted ¿Qué hace aquí? ¿O usted está aquí? La gente ha estado Criticando Como dice Empezaba a caerme Bien Señor Pero es Cato Para ti ¿Pero usted Sigo siendo Cato Cuando ha sido De los Sanders Y el de mi amiga Mía Ok ¿Qué hace usted De aquí? Calculo que no me va a decir Nada Bye Ok Calculo que no es Por acá Una grabación Una grabación dejada Por Francis Sanders A su esposa Irene Una grabación Ah es un rollo De De película Vemos Que nos cuenca El cilindro Cuando lo ponga En un fonógrafo Uy ¿Está lista señora? Voy a poner esto Para escuchar Que le dice Su marido Irene Hice un error Me preocupo Que esto Puede ser Tanto tarde Para mí No hay nadie De entrar Excepto Que quemen Todo No hay nadie Nunca he tenido La corredencia Párate a alguien Para hacerlo Si es Si es Si es Lo veo detrás detrás de mis islas No Acordamos que Francis Se arrancó hasta los ojos Para no verlo Perfecto Qué buen mensaje Le deja a su esposa ¿Quiere que le cometa Todo? No lo aguanto más No puedo contenerlo Perdón Ok No termino todavía Ah Ya termino Sabía que ese cuadro Tenía La cabeza de usted Partida Y le salía sangre Si no sabía Se lo digo ahora Ok Calculo que no hay más Más nada Por aquí Verdad Creo yo Que Eh Sanders No sé No no Sanders No Bradley Que murió ante mis ojos Y ahora está vivo Que dice Medicina Toma dos Perfecto Más puntitos Medicina Acá hay una nota Más Elder Priest De verdad se preocupaba Por él Por la presente Acuso El recibo De la carta En la que nos exige El cuerpo De su fallecido marido Siento informarle Que no pueda dar Cumplimiento a sus peticiones En el momento De que ingresó Firmó usted Un documento De descargo Donde me otorgaba Permiso para disponer De él Le transmito Mis máximas condolencias Thomas Puebler No le quería devolver El cuerpo El día De que el Chambler Venía a las vidas de los Sanders Oh my goodness Ese es el vagabundo Oh Mira lo que me estaba olvidando Acá Mira lo que me estaba olvidando Aquí A ver ¿Qué podemos investigar? ¿Una tacita de té? ¿Alguien estuvo tomando Un té por acá? ¿Qué? No me deja interaccionar Francis Sanders Y Sarah Hawkins Estaban próximos ¿Friends? Porque asume Que estuvieron tomando Un té Si el asesinato Ya pasó hace como Millones de años No tiene sentido Esa taza de té Puede haber sido Por otro motivo Ahora lo que sí puede ser Es que él haya sido músico Por eso tenían esto Por aquí A ver A ver ¿Qué dice acá? Junto al vagabundo No Por fin ¿Habrá estado loco el tipo? Parece que sabía Que estaba maldita Así que Tampoco mucha culpa Se le puede echar ¿Esto estaba acá? No recuerdo Hay muchas cosas que veo Y no sé si ya estaban antes O qué Ese es el Es de la pintura Del vagabundo ¿Por qué le llamó El vagabundo? Parece como una serpiente Abriendo la boca Ok Sara Vamos a ver Con ella primero ¿Sentía serio de Sara Hawkins? Sí, posiblemente Yo también Lo percibí así No quería que Sanders tuviera el cuadro Seguramente quedó desolada Y este es el vagabundo ¿Qué? Amigo mío Se había arrancado los ojos Pero te vas a arrancar los ojos Como él Igual quería verlo Ok ¿Dónde estaba la puerta? Creo que era esta No toque Vámonos La casa de los Sanders Esta es la galería Ok Por acá me puedo ocultar Oh my goodness Significa que acá va a haber algo feo Algo chungo Esto es Tablas ¿Qué es esto? Parecen dos caras Dos cuerpos Dos caras de cuerpos Una de finge De calavera Era coleccionista Uy Este mismo cuadro De vuelta Dagas Me gustaría llevarme una ¿Por qué no agarra una señor? Usted que es un investigador Y tuvo ya tantas cositas acá ¿La misma? A ver Sí ¿Ves? Ese Esa es la cara del Zulu Un tipo Una bestia mitológica En realidad De la época de pre-colombiana No sé cuándo es la época pre-colombiana Tendría que leerlo realmente Uy Ahí ya está Vamos a entrar a ver por aquí Si encontramos algo Estoy revisando todo el juego Todo el juego No pueden decir que no me ponga a revisar Pieza por pieza Armas antiguas Y la verdad que está Estaba medio chifladito Parece una medusa Dos medusas Y una roca Tiene como una tabladura ahí Incrustada Que no parece que no se puede salir Acá también Estaría bueno Poder agarrar una de esas Oh Thank you Ok What the fuck Es muy raro que eso sea un cargador No sé cómo lo carga realmente Nunca utilicé en mi vida una lámpara así La verdad que sí Igual dice que hay que quemar todo Tienen varias esfinges Varios cuadros El último voy a dejar aquel Porque estoy seguro que va a hacer cambio de De imagen Igual creo que ya no hay nada más para ver Ok Vámonos Aquí Una velita Este es para cargar también ¿No? Sí Tal vez no tendría que haber usado Igual me sale como que Hay ciertos objetos Que no aparecen si yo no les doy luz Voy a intentar ir con la lámpara más seguido A ver qué me dices tú Cuadro del demonio El vagabundo Para mí es una serpiente Con doble boca Ok Teníamos por los costados para escondernos Así que no hay problema Podemos escapar No, 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 no Pero mira para atrás amigos Y el vagabundo estás Te va a comer ¿De repente me despeino? Ok Lo mire Y ahora Me va a comer No tiene nariz Parece que no Ok ¿Qué tengo que hacer acá? Escapar Mirar la pintura Moverme Partida guardada Has ganado dos puntos ¿Qué carasíes ha sido eso? Ok Dejame un segundo Hay que ver Presidencia de los Sanders No tengo ninguna ambición en el momento Tengo dos puntos aquí Creo que fuerza Bueno Once puntos Really? Esto lo tengo ¿Dónde está? Esto no lo tenía al máximo La percepción La había subido al máximo Ok Menús Aplicación Volver Añadir Validar Yes Ok Y ahora le voy a dar Creo que a fuerza Así puedo abrir los candados Un poco más fácil Todavía no puedo Ok No vamos a dar A ningún punto entonces Aquí tenemos los nuevos ¿Ves? Aquí está Charles Hawkins Maria Kolden Francis Sanders Los que están en color Significa que están muertos Muertos Sí Ok Ok Corre primo Ok En teoría hay varias puertas Maldición Maldición Una Dos Maldición Pildos Puedo usar esta Dagger Ok Valejate Déjame ver un segundo Interactuar, correr, disparar Clic izquierdo Vamos a echarse, correr, interactuar No sé que hice mal Ok voy, vamos a intentar a ver que podemos hacer No sé si con las dagas tengo que romper Tengo que intentar agarrar todas las dagas O tengo que intentar Agarrar un solo cuadro Para esconderte en un armario, pulsa tanto Muere Ahí está, perfecto Corre Clavale la dagas Ok, me morí Ok, parece que tenemos que clavarle Las dagas al cuadro Por lo visto parece, no sé Ok voy Hay que ver que dagas le pueden entrar al cuadro Entonces Voy a intentar meterme por acá Mientras no me vea, mejor Están en aquella dirección Ok Vamos a ver Son distintos tipos de dagas Vamos a probar esta ¿Dónde tengo para esconderte? Tiene pinta de que está por ahí Eso es como un efecto raro Hace un ¿What? Hace como un efecto raro La verdad Ok Voy a intentar clavarle esta ¿Dónde estás? Me cago en todo Muere Muere Oh no Hay una nota detrás Voy a intentar perderla Me cago en todo Pues tranquila, tranquila Hay una nota detrás Hay que ir a Tengo que ir a buscar esa nota detrás Está por ahí Está por ahí ¿Qué? ¿Me huele? No, no me huele Creo que No, no me huele No, no me huele No, no me huele a la nota detrás Ok Ok Oh my goodness Oh my goodness Igual no sé si la tengo que ir a agarrar primero. Tengo que hacerle algo. Hay que verla. Hay que verla, hay que verla. What? Aquí no es. Esta tampoco. No importa. Voy a dejar que me mate. Amigo mío. Déjame. Déjame. Perfecto. Ya está. Pasamos. Esta no es. Esta no. Esta tampoco. Tiene casi la pinta pero no es ese. Me cago en todo. Esta es. 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 Oh my goodness. Esta es. Esta es. Esta es. Esta es. Esta es. No. 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 La naga. ¿Me he perdido algo interesante? Eh. Una criatura me atacó. La pintura está maldita. No he bebido demasiado. Vamos. Sanders tenía razón. Sandra tenía razón, la pintura está maldita ¿Qué estás haciendo? La criatura me la atacó, la espanté, creo Estoy hablando de los contenidos de esta galería Y, por cierto, ¿dónde piensas que vas con esa caja? Se salvó mi vida Es una caja extraordinaria Deberías hablar con Algernon Drake Él es un negociador antiguo aquí en Darkwater Él te dirá todo sobre ello Desde lo que vi en las lejeras, fue él quien la vendió a Sanders Perfecto Y me da esta información sin ningún coste de volver con ese tal Ok, voy a poner... Si le pongo esto, le voy a terminar debiendo algo, así que mejor le dejo a esta El símbolo de la daga Lo he dibujado en la celda de Sanders Es lo que lo protegía Puede ser, yo había visto una daga ya antes Tenía recuerdo en mi cerebro, pero no sabía creer Seguramente conozco bien los secretos de lo oculto Vuelve a tener agarras, vaya donde quiera Yo me quedo aquí, tengo que hablar de negocios con Irene Ok, no agarré el papelito de atrás Ok, no agarré el papelito de atrás ¿Qué? Estaba el cuadro de Irene que tenía un sangrado en la frente Yo creo que después aparezca muerta En fin gente, lo vamos a dejar por acá Capítulo 7, la librería sin nombre Nada más gente, espero que os haya gustado mucho Like, favoritos, suscriban si Nos vemos en el próximo capítulo Este sí fue medio complicado Bye bye